En este conmovedor monólogo escrito, producido e interpretado por Claudia Abreu, viviremos un viaje introspectivo a través de la mente de la escritora inglesa Virginia Woolf, quien enfrentó las convenciones de su época y dejó una huella imborrable en la literatura universal. Con una sensibilidad única, la actriz nos revela las tragedias y marcas en la vida personal de Virginia. Una mujer envuelta entre la lucidez y la locura a través de un lenguaje poético y una interpretación feroz y llena de matices. Abreu nos acercará a la complejidad y fragilidad de pensamientos que encarnan las voces reales o ficticias siempre presentes en su mente. 14 de octubre, 21 horas, Teatro Juárez. Adentrémonos en la mente de Virginia. Consigue tus boletos en boleto móvil y taquillas físicas. Cervantino es contigo. Gobierno de México